¿Qué tal niños de la guarida del diablo? Es un gusto saludarles nuevamente. Bien, para que no extrañen el formato de nuestro programa, hemos creado esta sección de 10 datos perturbadores que te quitarán el miedo. Vamos con el número 10. Número 10. En un episodio de Plaza Sésamo en 1976, tuvo que ser sacado del aire porque asustó demasiado a los niños. En él, la bruja había perdido su escoba en Plaza Sésamo, así que decidió amenazar con convertir a los personajes en pelotas de básquetbol. Las amenazas fueron cada vez más constantes y peores, y varios padres llamaron para quejarse de que el episodio era muy intenso. Número 9. Alguna vez se creyó que los bebés menores de 15 meses no podían sentir dolor, así que los doctores realizaban cirugías en bebés sin anestesia. Administraban relajantes musculares para evitar que los bebés se retorcieran. Número 8. Una roca espacial de 900 metros de ancho es suficiente para amenazar la existencia de toda nuestra especie. Incluso, rocas de apenas de 40 metros tienen el potencial para desencadenar cataclismos en nuestro planeta. Número 7. Los dientes permanentes de un bebé están justo debajo de sus ojos. Número 6. Cuando la gente con implantes de senos es incinerada, los implantes se convierten en una sustancia viscosa que requiere de limpieza extra. Número 5. El compartimiento donde viajaba la tripulación del Challenger en 1986 resultó intacto tras la explosión inicial. De hecho, se encontró que tres de ellos activaron manualmente los sistemas de aire de emergencia. Entonces, los miembros de la tripulación no solo sobrevivieron a la explosión, es probable que estuvieran vivos y conscientes durante la caída. Número 4. Aparentemente, si mueres completamente solo, tu gato esperará un día o dos antes de empezar a alimentarse de tu carne. Número 3. En el Panteón de Hidalgo de Tepic, Nayarit en México, están enterrados varios cuerpos que fallecieron a causa de la fiebre amarilla. Y se dice que si alguna tumba llega a ser abierta, puede ocasionar muertes a toda la población. Número 2. Elmer McCordy fue un forajido fracasado del viejo oeste. Su cuerpo conservado se expuso en una feria ambulante y años más tarde se asumió que era un maliquí, hasta que se utilizó en el plato de la serie de televisión El Hombre de los 6 millones de dólares o El Hombre Nuclear. Su brazo se cayó accidentalmente durante el rodaje, revelando hueso y músculo y que era un cadáver, no un maliquí. Número 1. Y antes de acostarte, recuerda, existe una rara enfermedad mortal llamada insomnio familiar fatal, que destruye lentamente la capacidad del cerebro de dormir hasta que la persona muere. Chicos, esperamos estar nuevamente con ustedes muy pronto, el señor Edra y su amigo Alberich. Y por lo pronto, díganos si les gusta esta sección como para video individual o lo metamos en el programa. Que pasen un excelente día. Gracias.